Tal y como estaba previsto, ANDA inició este martes los trabajos en una de las tuberías madre en Ayutuxtepeque que abastece de agua gran parte de San Salvador. La gente pidió a la autónoma realizar las obras con prontitud y apoyar con pipas las diferentes colonias. La maquinaria ya inició a trabajar para reparar una de las tuberías madre que abastece de agua a San Salvador y otros municipios. Y es que esta tubería desde hace semanas era un dolor de cabeza para las colonias de Ayutuxtepeque. Tal es el caso de los habitantes de la Santísima Trinidad, quienes tuvieron que recibir agua sucia por varios días. ¿Cómo específicamente? Así, lodosa, como tipo lodoso. ¿Y con mal olor? Mal olor, sí. ¿Y la usan ustedes? No, tenemos que botarla porque está sucia. Desde el anuncio, la mayoría de gente llenó sus pilas y barriles. Es que tenemos esta pila que es grande y tenemos un barrilito que con eso lo alcanza. ¿Cree que por lo menos puede subsistir así? Sí, sí. ¿No había ningún problema? Tampoco. ¿Y medio llenó la pila? Medio la llenamos. ¿Y algunos barriles? Sí, los depósitos que haya. Aunque la mayoría sabe que el servicio se restablecerá en las primeras horas del jueves, esperan la intervención de ANDA con el apoyo de pipas de agua. Pues una ayuda para toda la gente aquí que necesita el agua, ¿verdad? Además, piden que los trabajadores terminen a la mayor brevedad. Que no se tarden tanto porque como a veces el agua se copa, como les repito, para los trastes, para herver el agua, las pachas en los niños, porque hay niños ahí, ¿verdad? Y todo eso. Ya sabe usted que el agua necesita más aquí que los baños están adentro. A veces dicen dos días y los trabajos se tardan mucho más tiempo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros con todas las cosas? Para Teleprensa, Canal 33, Armando.